Bien, vamos a escuchar al fiscal Chávez Cotrina, quien está a cargo de este operativo como titular de la Fiscalía Anticorrupción. Tenemos sus declaraciones. Muy buenos días. Ah, buenos días. Qué bueno tenerlo acá, fiscal. Bueno, cuéntenos entonces, esto tiene que ver con el desvío, el mal uso de 8,3 millones de soles. ¿De qué manera, por favor, cuál es la hipótesis fiscal, de qué manera fueron utilizados estos fondos, doctor? A ver, señor Gastelumendí, el que le habla es el coordinador nacional de la Fiscalía de Crimen Organizado. La investigación está a cargo del fiscal provincial del doctor Orihuela. Él ha pedido un requerimiento de detención criminal el día, que el día de ayer ha sido atendido por el órgano jurisdiccional. El día de hoy a las 2 de la mañana se ha ejecutado el operativo. Se han detenido a 8 personas, entre ellas el presidente de la Federación, el señor Martín Lozano. Los detalles de la investigación los maneja definitivamente el fiscal provincial. En mi calidad de coordinador, yo no tengo facultades para entrometerme o conocer los detalles de dimensión porque son reservadas. Claro, pero sí le puedo preguntar, doctor Chávez Cotrina, respecto a los allanamientos, ¿no? La vez pasada conversábamos también. Respecto a los allanamientos, ¿se han podido llevar a cabo de manera idónea, de acuerdo a sus estándares, o la nueva legislación ha complicado los allanamientos? Quiero decir que existe la sospecha de que estos detenidos hayan sido avisados de los allanamientos, por lo menos, y hayan podido ocultar pruebas. ¿Es posible eso? A ver, de inicio, según me da cuenta el doctor Orihuela, del resultado del operativo, los abogados de la defensa pública nunca se aparecieron, pese a que fueron comunicados. Sin embargo, conforme iba avanzando la dirigencia, se han ido presentándose los abogados de parte, o sea, particulares. Entonces, en la mayoría de los casos, hay tres casos en los cuales no se puede hacer un registro porque obviamente no hay abogados ni de parte ni de defensa pública. A ver, ahí detengámonos, doctor, detengámonos ahí. O sea, estamos viendo los efectos de la nueva legislación aprobada por el Congreso dificultando los allanamientos. Sí, porque además hay que tener en cuenta que el día de ayer tengo entendido que los abogados de defensa pública se están declarando en huelga indefinida. Entonces, imagínese usted los problemas que vamos a tener. Claro, pero yo a usted lo he escuchado criticando, ¿no? De manera bastante, se suba, digamos, esta nueva legislación. Entonces, estamos viendo los efectos, ¿no? Definitivamente. Una reflexión al respecto, por favor, doctor. Bueno, en su momento la defensa pública, el director de defensa pública, dijo que ellos estaban preparados para asumir el reto de preceptos operativos. Estamos viendo la realidad, como yo le dije en su oportunidad al director de defensa pública. Una cosa es hacer una norma en el escritorio y otra cosa es ver la realidad. Y esta es la realidad. La defensa pública en este operativo no ha sido capaz de asumir el reto por cuanto los abogados no han estado presentes. Y eso, ¿cómo afecta el allanamiento? Obviamente, dificulta porque hay tres domicilios, según el informe que tengo, que no se han podido hacer el registro. O sea, se ha podido allanar, se ha podido detener, pero no se puede registrar porque la norma exige que para que el registro se inicie, tiene que estar presente el abogado. Entonces, ¿esto da pie a que las personas implicadas puedan ocultar pruebas? Obviamente, en cualquier caso, el registro que no se hace facilita a los intervenidos a ocultar o desaparecer evidencias. Doctor, ¿nos puede explicar, por favor, la diferencia entre prisión preliminar y preventiva? Aprovechar su presencia porque entiendo, según la información que nos ha llegado, que esto es prisión preliminar. No, estamos frente a una detención preliminar, es una detención por 15 días, para tomar la declaración y llevar a cabo algunos actos urgentes de investigación. Y posteriormente, a los 15 días, el fiscal provincial determinará si es que cabe la posibilidad, si es que los presupuestos y los requisitos se cumplen, solicitar una prisión preventiva. Lo que quiero aclarar es que el hecho de que se haya solicitado la detención preliminar no significa que obligatoriamente se solicite la prisión preventiva, que es falta por 36 meses. Contrario a censos, el hecho de que algunas personas no se haya solicitado en este momento su detención preliminar no significa que posteriormente se solicite su prisión preventiva. La preliminar es solamente a nivel, digamos, de una investigación de esta naturaleza por un tiempo máximo de 15 días y las prisiones preventivas pueden ser de 9, 18, hasta 36 meses. Entiendo. Entonces, estamos hablando de detenciones preliminares en este caso. Efectivamente. Detenciones preliminares. Entiendo, doctor. Entonces, qué pena, qué pena que estemos viendo las diligencias porque este es el caso de la Federación Peruana de Fútbol, que es indignante, por supuesto, pero los mismos efectos nocivos de la nueva legislación se pueden ver en las diligencias o allanamientos o se podrán ver a bandas de extorsionadores o a organizaciones criminales políticos. Acabamos de ver cómo el clan Orellana ha sido beneficiado también, don Cruz Chávez-Cotrina, de la ley nueva del crimen organizado. Sí, efectivamente, la Corte Suprema ha determinado que, estando la ley vigente y como la norma exige que el delito fin a que se ejecuta la decisión criminal tiene que ser un delito cuya pena mínima sea igual o mayor a 5 años. Y en el caso de los Orellana, la Corte Suprema se ha visto imposibilitada de tomar las medidas correspondientes y justamente porque la norma no lo permite, ¿no? O sea, doctor, le están desarmando la chamba. Yo no creo que le estén desarmando la chamba, yo creo que están desnudando a nuestra población más bien frente al crimen organizado. Y eso es grave. Eso es gravísimo. Muchas gracias, doctor Chávez-Cotrina.